¡Suscríbete al canal! ¿A qué jugador te llevarías? Tienes que elegir uno por ejemplo A mis abuelos ¿A tus abuelos? Sí, sí, me los llevo conmigo porque siempre son como mi pilar fundamental El mate, la yerba y el azúcar Música ¿Llevarías tu música? ¿Qué disco en particular? No, no sé, alguno con un poco de todo ¿Llevarías un disco con pop-up de música entonces? ¿De qué estilo? Rock internacional El ser más querido que tengo ahora es mi hermano ¿Se llevaría a su hermano con usted? Sí No, es un cuento chino ese, no maya, chino Ahí va mamá ¿Vos? Me dejó acá, el muere, el mandalo muere Yo me la llevo a ella, el hijo a ella, soy más bueno Más romántico Más romántico, sí Ella me deja tirado Pero te aseguro que mejor anular todos los pensamientos, las ideas, tratar de vivir lo mejor posible en este momento que Dios me da Te llevas a tu mamá Sí, obvio Mi auto, nada más Te llevas al auto No, no me importa a nadie Lo que quiero elegir que esté con mis hijos y mi nieto, nada más Mi perra ¿Cómo se llama su perra? Bueno, nos llevamos a Yucca entonces Nos llevamos a Yucca, dale